Bueno, no tenemos todavía muchísimo tiempo, pero me encantaría tocar también otros puntos. Por ejemplo, el tema del Brexit. ¿Cómo esto va a imparar? Porque cuando pensamos a Inglaterra, pensamos a sistema financiero. No, no es eso. No, no es eso. bueno que como empata y puede empatar esto en el sistema vigencero inglés y también en el europeo porque es una plaza importantísima donde se dirá, probablemente el siguiente lugar para la ciudad lo que es evidente es que el Brexit no va a ser otro para Londres eso es evidente, no sé cómo lo ves tú no, vamos, lo primero que tenemos que hacer es una advertencia al interviviente la información es muy incompleta todavía porque sabemos que va a haber un divorcio pero no sabemos, incluso el plazo que establece el artículo 50 del tratado pues ya se está efectuando que puede de alguna forma existirse dos, efectivamente cuando se habla de servicios financieros no se habla tanto de gobierno, se habla de ahí Londres Londres es una capital financiera de enero con Brexit o sin Brexit va a seguir haciendo va a tener un impacto yo creo que ha sido la gente más que en la asociación la que se ha decidido maquillar antes del referéndum hizo un análisis duratoriamente completo establecer un impacto adverso en términos de empleo directo y en términos de empleo indirecto en términos de empleo directo de impuestos de trabajo que incluso sea servicios financieros no solo bancos cuando hablamos de Londres tenemos que hablar también mucho del seguro del seguro y del reseguro tiene mucho que ver ahí se ha decimado en torno a unos 100.000 impuestos de trabajo directos en bancos lo que se ha hecho es básicamente la DBA la British Banking ha hecho una especial recuento de bancos que ya tienen planes insinuados de ajuste o de deslocalización de un tipo de actividad probablemente actividad de integración incluso de back office etc. etc. la noche a la mañana Londres no va a perder sus ventajas competitivas que están ahí en términos de las infraestructuras de comunicación en primer lugar tenemos un tractado humano muy político pero sí es probable ya se está empezando a percibir sobre todo en Brasil ya han salido a hacer otros días indicadores de alquileres indicadores de presión que se están posicionando también en Europa y en Europa etc. pero sí me preocuparía y insisto me preocupa me preocuparía el pacto real y en ese sentido sí tenemos que deducir un corral y otro formativo las comunidades españolas deberían tener tanto en la economía como en los puntos exteriores prioridad o tal participar en el proceso de negociación del Brexit con el mismo interés que se hizo cuando hicimos la presión del voto lo mejor de nuestros bancos funcionarios debería de estar ahí mañana a la tarde noche porque probablemente en España se juega algo más tiene que tener la resolución que es lo menos el Brexit que obviamente tiene muchísimos matices que son matices y además no sabemos sabría porque es una función de que no sabemos sabría la negociación en lo comercial en las personas en el tema en el tema a mí me parece que los bancos europeos no son los que tienen más inquietud respecto a ello después de todo todo el traje de negro porque pueden hacer también los países y tienen su negocio de euros en los países Londres no añade mucho a eso son los bancos africanos los que están expresando mayor preocupación en relación con el Brexit porque ellos sí que tenían desde Londres todo el traje de negros y todo la la cofes que eso y esto ya tenemos algún ejemplo ¿no? los romanos americanos sí que han trasladado ya parte de los servicios a la de Blin que lo tienen al lado que lo que pueden presentar teniendo en cuenta sobre todo que el riesgo no es inmediato sino el riesgo de que el espíritu con el que los dictáricos parecen querer circularse en Europa es un espíritu de no querer aceptar o ser sujetos a la normativa europea sino tener ellos su propia normativa y esto que es en general merece también el momento determinado aplicarse a lo bancario y ahí es cuando se puede complicar pero en el fondo es un proceso muy curioso porque la que llaman la ley de gran rechazo es trasladar toda la normativa europea a la normativa del Reino Unido que gran contradicción que el primer acto que el primer acto legislativo de tu separación de Europa es asumir como propia toda la legislación europea es un proceso realmente fascinante yo creo que estamos en el debate mezclarando y significando los temas distintos no es el impacto que pueda tener el sistema financiero Brexit y otros que pueda tener la economía española y son dos temas distintos porque efectivamente yo tengo razón para España el impacto es un riesgo diferencial y algo es un uso casi eléctrico porque es verdad que España actualmente el país europeo más expuesto en su economía real pero es un tema distinto y Brexit no solo pasó sino que ya saben que dicen que no está volviendo y no está mucho tiempo pensando Brexit es una decisión inapelable irreversible del pueblo europeo el Reino Unido ha decidido separarse del pueblo europeo y con tanto del pueblo europeo yo insisto porque muchas veces seguimos pensando y los divorciados en un 99% por decirlo utilizando la temperatura punto del pueblo europeo es el castigado y nos ha abandonado y nos ha traicionado que se castiga y le voy a tener porque nos tenerla con nosotros este es un tema para que hay que intentar y va a ser difícil en el proceso hay que intentar quitarle todo tipo de emocionalismo y sentimental que en el país se complica con el tema hay que irse aislando todo esto es muy racional diciendo cuando nos jugamos todos el Reino Unido y el sistema financiero a mí no lo he dicho muy bien es muy importante el Reino Unido para el sistema financiero europeo y para que para el acceso de las empresas del sector real europeo a una financiación barata abundante y líquida y la plaza que es el ciudadano es muy importante y es muy importante el mercado europeo para la plaza financiera europea porque Londres podrá existir pero será un mercado mucho menos importante que marginal si por una serie de circunstancias Europa desarrolla un mercado financiero propio a medio plazo no va a pasar mañana pero puede ser yo creo que es importante adaptar a esta relación de un punto de vista muy pragmático teniendo en cuenta que nos vamos todos mucho que para Europa es muy importante un mercado financiero que es esto que lo hace con lo que se nos voy al principio con el papel del sistema financiero de la economía y por otro dejar de ser una especie de vehículo de transmisión entonces yo creo que esto es importante para tener una oportunidad para en el momento que cambia alrededor de todo cualquier empresario vivo inteligente y que intenta aprovechar para renovar con su jardina y para conseguirlo porque yo creo que hay una oportunidad claro yo creo que si puedo también un contributo que desde el punto de vista político probablemente las primeras declaraciones de dureza en la salida de de tierra y tal depende probablemente de las negociaciones y depende también dependía también de los peligros políticos que se podían imaginar a nivel de elecciones y tal y en una situación donde Europa sale más reforzada en el sentido que el ganar de Macron Holanda que ha tenido elecciones más tranquilas Alemania que seguramente no tiene ningún riesgo en este momento porque se ayude que en el fondo asegura Europa y tal las italianas creo que puedan ser tan irresolutivas yo creo que probablemente no existiendo el peligro de un problema político probablemente la racionalidad y la pragmaticidad podría ganar el partido sorprende ese sentido la existencia con la que la Comisión Europea personalmente insiste en los 100.000 millones como pago de reparación por la ruptura que se se paga si eso va a ser esto va a acabar es pago y Bueno, y para concluir, yo tenía dos preguntas más. La importancia de la ciberseguridad, que en el sistema de cremamiento, la reinflación, la transparencia, la ciberseguridad, hoy, esa es fundamental. Porque el consumidor no solo tiene un buen servicio, quiere que no le pase nada. Entonces, yo había pensado a preguntarlo a ti, pero creo que podemos... Bueno, yo creo que primero hay que separarlo claramente lo que es Bitcoin de blockchain. O sea, Bitcoin es un activo especulativo más, como el oro, o las fincas rústicas en capital. Es un activo especulativo y la gente puede agarrar. Tienes que ser muy consciente que es un activo especulativo y puede agarrar. Punto. Y el tema ciberseguridad también es muy evidente. Y yo, sinceramente, creo que esto es el gran problema del futuro. Y los regalos. Y también creo que hoy, gran parte de la atención de esa que no se cuenta, digamos, la referencia comercial de los gestores del hangar está en asegurar la ciberseguridad. Porque si hay algo que pudiera ser, no sé si es muy hackeable, me acabo de inventar un parado, ¿eh? Pero algo hackeable es humano. Algo para los hackees puede ser atractivo entrar. Claro. Es muy humano. Y que yo sé cómo vive ningún escándalo. ¿Eh? O sea, sistema ético, ¿eh? Lo que está... 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 Ya no dependemos de grandes centros de datos. Dependemos del sistema, digamos, mucho más diversificado. La diversificación también es una diversificación de riesgos. Ya no hay un punto central a lo que atacar. Ya tienes que atacar a muchos. Ya tienes un sistema de internet. O sea... La ley de diferentes cristianos también te ayuda. Porque ya... Hay un elemento estructural que es muy importante, ¿no? Esto, antes, acordaros que la seguridad informática ya no tenías. Hay un centro informático. Claro, claro. O unos muros de cinco metros de omigón, ¿no? La seguridad informática ahora mismo es que no haya un centro que sea atacado. Pero la seguridad informática es que esto está, digamos, diversificado en la nube. Y, por tanto, que no es atacable de manera unívoca. Déjame decir una maldad del blockchain. Eh... De acuerdo. Es una magnífica tecnología, pero... No está para burbuja. No está para burbuja. No está para burbuja. No está para burbuja, ¿eh? Porque... Un día en día veo que en la viaja del blockchain... Está todo el mundo hablando del blockchain y hablar algunas cosas que superen. Me parece a mí que esto... A veces se les mata moscas en amenazas, ¿no? O sea que... Yo creo que también hay un poquito ahí... Un poquito también de burbuja... De burbuja... En la parte del blockchain yo creo que ya ha sido un poquito ya... Excesivo, ¿eh? Excesivo, ¿eh? Las aplicaciones... Hay necesarias aplicaciones de tecnología blockchain que interminar. Eso no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista de análisis coste-beneficio. El coste de esa tecnología... Eh... No va en línea con el beneficio en términos de seguridad que puedes... ¿Todo esto? ¿Quieres mirar? ¿Esto es muy vaca el fuego? Claro. ¿Esto es muy vaca el fuego? 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 Pero se generará... Claro. Todas las cosas como todas las cosas. Yo... Intentaría cerrar... Porque hemos enfocado muchísimos argumentos... Además, son todos muy interesantes... Y... Que habéis desarrollado de una manera brillante, ¿no? Pero cerraría con algo muy actual, ¿no? Porque... Hemos pasado de una... Decimos, pues... Nuevo sistema... También, por parte política... Digamos, de la... De los bancos aquí en España, ¿no? Eh... Y esto también en algunos países europeos... Se ha hecho igualmente... Algunos... Se está haciendo en Italia en este momento, ¿no? ¿No? Pero se habla mucho de... Eh... Eh... Fusiones posibles... De consolidación... Del sector... Eh... A nivel europeo... Eh... Y también a nivel español... Entonces... ¿Cómo veréis... Nosotros... Eh... 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 Es... Eh... 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 Que... Europa está sobre bancarizada... Y que una concentración del sector... Permitiría, pues... Aumentar rentabilidades... Etcétera, etcétera... Es verdad que España... Desde ese punto de vista... Hablaba... Eh... No pueden llevar a una mejora de la... De la eficiencia y de la rentabilidad, ¿no? Y, pues... Por tanto, la experiencia de España en ese punto es positiva, ¿no? Hombre, a mí me gustaría ver más funciones... Eh... Eh... Transfronteristas... Eh... La emergencia de bancos para europeos... Eh... Yo siempre lo digo, o sea... Si no tenemos una fusión de un banco... Eh... Eh... A nivel europeo, ¿no? De bancos a nivel europeo... De aquí a diez años... Lo mismo bancario habrá fracasado... Porque al final... Los bancos... Sistemas bancarios seguirán teniendo apellidos nacionales... ¿No? Y la siguiente crisis... Pues volvemos a tener el problema... Que los mercados hablan de la banca francesa, española, italiana, alemana... No... Es importante que la siguiente crisis... No haya... Eh... Sistemas bancarios con etiquetas nacionales... Sino bancos... Con presencia europea... Eso es lo que yo desearía... De manera ferviente... Pero también tengo que ser realista... Que yo eso... Que lo pongo en ese plástico de diez años... Porque diez veces no veo... Tampoco es más... No veo que ocurra, ¿no? Vale... No veo que es muy importante... Y además... Yo creo que es muy importante... En el esquema que transportaron... A mí me parece que... En España... La refuerza que se ha hecho... De... De... En general... El refuerzo que se ha hecho... De saneamiento bancario... Es decir... Se ha hecho una operación... Un flotado en España... De 240... Se ha hecho una operación... De 9000 millones... De euros... Que es casi un 25%... De PIB... Con una recapitalización posterior... Yo creo que... Decimos siempre... En estos años... Se acometió... Más rápidamente... Y mejor... Y más a fondo... A la sustitución del sistema financiero... Yo creo que es posible que se voltea antes, pero más a fondo que en España, las cifras, me parece que no dan eso. Me parece que ha sido muy próximo lo que hemos hecho en España. Y lo que ha quedado es algo muy sano donde puede haber, me parece a mí ahora, una consolidación de las que hablo que están en la prensa, en las redes, por razones específicas de ellos, pero no me parece que el sistema como tal... Quizás en marcha es un discurso europeo. Es que eso me parece importantísimo. Estoy de acuerdo con lo que ya dijimos en la idea. O tenemos bancos panes europeos o no tenemos la Unión Bancaria que están. Si no tenemos la Unión Bancaria, pues es... Y la propia política monetaria, solta los efectos que debería surtir... Yo estoy de acuerdo con los derechos de hecho, así que le hace una pequeña notificación, que es que el tamaño lo muda todo. O sea, no pensemos que los problemas de los bancos malos se resuelven y se van, vamos, 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 vamos. Porque este ya lo hemos cometido. Ese problema ya lo hemos cometido. No se punten dos malos. Claro, bien, importante es que las funciones tengan una lógica industrial, económica y financiera. Muy bien, Emilio, José María, Juan José y Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme tratar con nosotros sobre estos temas, a ver qué va a pasar, porque las incógnitas son muchas, pero no cabe duda que todo lo nuevo, si bien gestionario, pude llevar a mejorar un sistema, el sistema financiero, que como habéis dicho, es el corazón de la economía. Si no funciona el sistema financiero, no tienes economía. Entonces, sería un gran problema. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.